Viraljus, una estrella extremadamente brillante en el firmamento nocturno, destaca por su hermoso color naranja y por ser variable, lo que significa que su brillo puede cambiar con el tiempo. De hecho, en ocasiones Viraljus puede llegar a ser tan resplandeciente que rivaliza con las estrellas más brillantes del cielo. Hubo especulaciones sobre una posible explosión de Viraljus y las consecuencias aterradoras que esto podría acarrear. Acompáñanos mientras examinamos la situación actual de esta estrella. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. La estrella Viraljus es de un tamaño tan colosal que si la sustituyéramos por el Sol, su tamaño engulliría la órbita de Marte y se extendería hasta el cinturón de asteroides. Esto puede resultar aterrador, pero hay que tener en cuenta que Viraljus se encuentra a una distancia de 642 años luz, siendo la estrella más cercana al Sol que eventualmente terminará su vida en una explosión de supernova. Según Neil deGrasse Tyson, Es importante comprender que el brillo de una estrella puede variar significativamente. Por ejemplo, Riegel y Aldebaran son dos estrellas que pueden tener niveles de brillo muy diferentes en su máximo esplendor. Aldebaran puede ser tan brillante como Riegel, pero en su punto más tenue puede ser comparable a estrellas de menor magnitud. Esta variación en el brillo se debe a diversos factores, como el tamaño de la estrella, su temperatura y su distancia a la Tierra. En los últimos cinco años aproximadamente se ha observado un periodo de elección y dificultades en el brillo de Viraljus. El origen de la palabra Viraljus se remonta a la lengua árabe. Según los estudiosos, se considera que la terminación de uso es la más apropiada para el contexto en el que se emplea. Viraljus es una estrella supergigante roja ubicada en la constelación de Orión, a una distancia aproximada de 642.5 años luz de la Tierra. Su lejanía la convierte en una de las estrellas más estudiadas y fascinantes en el cielo nocturno. Gracias al satélite astrométrico Hiparcos, hemos obtenido información valiosa sobre la distancia de los objetos celestes y se ha determinado que la distancia a esta estrella es de aproximadamente 430 años luz. Estos datos nos ayudan a comprender la inmensidad de nuestro universo y las asombrosas distancias entre los cuerpos celestes. Viraljus tiene una magnitud aparente que varía de 0,0 a 1,6, lo cual la convierte en una estrella variable. Alpha Orionis es su designación Bajar, siendo la segunda estrella más brillante de Orión. A veces Viraljus puede ser incluso más brillante que Rigel, debido a su imprevisibilidad. En la publicación de Bayer en 1603, Alpha Orionis recibió el nombre de Viraljus y Rigel se denominó Beta Orionis. Viraljus es una estrella independiente y no forma parte de ningún grupo astronómico, ya que no se encuentra en ninguna región donde se forman nuevas estrellas. También se clasifica como una estrella fugitiva. Su radio es aproximadamente 764 veces mayor que la del Sol y su masa 16.5 veces mayor también. Siendo una gigante roja, su brillo es de alrededor de 126.000 veces el brillo de nuestro Sol, lo cual sigue siendo alto cuando se observa desde la Tierra. A pesar de su distancia de 548 años luz, a pesar de su enorme tamaño, la estrella es más fría que el Sol, con una temperatura superficial de sólo 3.600 Kelvin, en comparación con los 5.778 Kelvin del Sol. Viraljus tiene una edad de aproximadamente 10 millones de años, mientras que el Sol tiene 4.600 millones de años. A pesar de ser significativamente más joven, Viraljus es una estrella evolucionada que probablemente experimentará una explosión de supernova en algún momento, lo que tendrá repercusiones devastadoras a unas pocas decenas de años luz de distancia de la Tierra. Una explosión de supernova masiva puede generar una cantidad de luz equivalente a la de toda una galaxia, por lo que si una de nuestras vecinas cercanas, como Alpha Centauri, decidiera tener tal evento, no debemos pasarlo por alto. Incluso, si no se mostrara tan brillante como la Luna, estaríamos expuestos a una intensa radiación de todo tipo. Desde 1604, no hemos observado una supernova en nuestra galaxia, aunque en 1987, ocurrió una en la Gran Nube de Magallanes, la cual tuvo efectos visibles incluso a una distancia de 169.000 años luz. Los restos de supernova, como el objeto conocido como G292.0 más 1.8, son los remanentes que quedan cuando las estrellas explotan. Son de una variedad poco común, con abundante presencia de oxígeno. Afortunadamente, la Gran Nube de Magallanes se encuentra lo suficientemente lejos de nuestra zona de peligro, típica alrededor de una supernova. En cuanto a Betelgeuse, su distancia real sería de alrededor de 100 años luz. Alpha Centauri aún estaría dentro de nuestro alcance, mientras que Betelgeuse estaría más allá. En cualquier caso, parece seguro afirmar que no estamos en peligro inmediato de una explosión de Betelgeuse. Ahora, todo esto todavía no responde a la pregunta más importante. ¿Betelgeuse realmente ha explotado? La estrella supergigante roja más cercana a la Tierra es Betelgeuse. Si bien, eventualmente, explotará cuando Betelgeuse comenzó a oscurecerse de manera significativa a finales de 2019, causando un gran revuelo en todo el mundo. Algunas personas pensaron que el evento principal estaba a punto de ocurrir debido a la inusual disminución de brillo de Betelgeuse. Sin embargo, hasta el momento, Betelgeuse no ha experimentado una explosión. Desde aquel episodio, esta destacada estrella en la constelación de Orión, conocida como el hombro derecho del cazador, ha recuperado parte de su brillo atenuado y parece estar transitando hacia una condición menos activa. Betelgeuse, que emite un tono distintivo carmesí, es fácilmente reconocible y se encuentra bien posicionado para su observación durante los primeros meses de cada año, en las noches. Los astrónomos han llegado a determinar, tras examinar los datos recopilados por el telescopio espacial Hubble de la NASA y otros observatorios, que esta estrella supergigante físicamente experimentó una explosión en 2019. Durante el evento, Betelgeuse creó una enorme inyección de masa superficial y perdió parte de su superficie visible. Este comportamiento, una inyección de masa coronal, CME, por sus siglas en inglés, ocurre con frecuencia en nuestro propio Sol. En este proceso, una porción de la delicada atmósfera exterior del Sol, conocida como corona, es expulsada por el viento solar. Sin embargo, la CME producida por Betelgeuse expulsó 400.000 millones de veces más masa que una CME promedio, lo cual indica que una nube de gas caliente liberada por la estrella cubrió temporalmente parte de su luz, aumentando el extraño oscurecimiento observado. Aunque algunas predicciones sugieren una distancia mayor, Betelgeuse podría encontrarse tan cerca como a 724 años luz de la Tierra, Determinar las distancias exactas de supergigantes rojas como Betelgeuse sigue siendo un desafío para la astronomía. A pesar de su lejanía, Betelgeuse sigue siendo una de las estrellas más brillantes en el cielo, con un brillo inherente unas 100.000 veces más intenso que el del Sol. Esta intensa energía acelera el agotamiento del combustible en Betelgeuse y se acerca a su inevitable final. Muchas gracias por ver el video. Recuerda dar like y suscribirte.